¡Hola a todos! Mi nombre es Dueto. Bienvenidos a la episodio número 21 de la serie T. Super Siki Hibi. Vamos a continuar, nos lo dejamos. Me voy a ahorrar las descripciones del episodio pasado. Véanlo si quieren verlo, pero pasan cosas un poquito... ...interesantes. Simplemente vamos a dejarlo ahí. Entonces el punto es que justo al terminar mente, estaban Takashima y Takuji escondidos en, digamos, en la habitación del tanque de agua del escondite. Escucharon, digamos, a alguien como tocando la puerta de arriba, así que Takuji decide, digamos, intentar investigar qué es lo que pasa. Así que hice una oración. Puse mi oreja contra la alcantarilla y escuché. ...el un salario de la tierra, pero... ...muy... ...haz... 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 ...takashima... ...haz... ...haz... ...¿N-Nani haciendo esto? ...¿Y quiénes se sabía? Ah... Perdón... Ah... ¿Yakusoku? ¿Yakusoku? No, no, no me vengas, Kiko. Otra vez lo que pasó antes solo fue en la imaginación de Takuji. Dios mío. Ah... ...dakara... ...atashi no yoami o... El punto débil de una chica. Ok, voy a asesorar esto. Espera, cálmate. Esa actitud temeraria solo llevará al desastre. Manejalo con calma. Maneja todo con calma. Eh... ...yovami... ... ...Mamiya-kunだけ, te... ...feaじゃない to omou kara... ...dakara... ...ano... ...sore te... ...dakara... ...eh... ...ya... ...honki de... ...ah... 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 ...nani... ...core... ...no... ...no... ...noto desu! Ok, mi cuaderno. Finalmente algo sensible. Eh... ...bueno, ahora no sé cómo tomar esto. Eh... ...lo anterior. Eh... ...entonces, otra vez, lo anterior fue una... ...fantasía de Takuji y no refleja necesariamente a la... ...takuro real. Mmm... ...no sé, muy raro, o sea... ...estamos llegando al punto donde obviamente no podemos distinguir... ...que me cuesta ahora mismo distinguir entre la... ...la imaginación de Takuji y la realidad. Y me pregunto si para él mismo también es. Él mismo dice que... ...él se mete mucho en sus... ...propias fantasías... ...y no es capaz de escapar. Me pregunto cómo esto podrá venir en juego de manera más interesante, no más tarde. Algo a tomar en cuenta, ¿no? Otro personaje, porque vemos con Yuki, que Yuki parece también tener sus delirios. Takuji también tiene sus delirios, ya sabemos, pero... ...parece ser aún más intensos y de otra naturaleza. Bueno... ...y cuaderno, además el cuaderno de Sakura, los cuadernos de la chica callada. Vamos a ver... ...Tables tiene los planes de tirotear la escuela ahí dentro. No, no, no. No, 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 no. No, no sé eso, pero... Ah, no... ¡Esto es mi yuami! Es mi yuami. Oh... Sí... Había un montón de dibujos en el cuaderno que me dio. Parecían de algún manga chojo y honestamente no eran muy buenos. Así que esta es su debilidad. ¿Manga... ...nano ne? Ah... ¿Vibrador? No, para nada. ¿Cómo podría hacer eso? El único lugar que existe en esta clase de Mundo Alegre es en la mente de los que escriben héroe. Así son las cosas. Ah... ¿Ano? ¿Eso vas a ir? ¿Eso? ¿Estás a ir a la escena de la ciudad? ¿No vas a ir a la tierra? Sí, eso es lo que pasa ¿Puedes ir a la tierra? No, 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 no. Ya está, ya está. Pero ¿qué vas a ir a la tierra? No, no... Yo quiero saber de la tierra. ¿Y eso? ¿Quieres saber más? Eso es un poco... Y ahí abajo van. ¿Estás aquí siempre? ¿Ah, ¿a-a-a? Si, a este lugar tiene una enfermedad, se debe tener malo. Y entonces aquí es muy apagado, ¿no? Ah, así es... Bueno, vamos a ir. ¿Vamos a ir? ¿No es aquí? ¿No es aquí solo el秘密基地? Es decir, si hay una enfermedad en este lugar, hay una enfermedad en este lugar. A ver, hay una cadena que se encuentra en este lugar. Ah, si se dice eso... No, 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 no. No me hagas nada, no. Si quieres ir. No, no te pierdas. Pero no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde está aquí? ¿A dónde está aquí? ¿Qué es esto? No te pierdas. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estar aquí solos los dos. No, espera. Las mujeres suelen estar así y luego cambiar de ánimo de repente, tomando represalias. No debo abrir demasiado mi corazón. Así es. Puse en marcha el motor del generador y comencé a caminar alejándome de ella, esperando que no se diera cuenta de lo nervioso que estaba. Nada bueno sucede cuando me pongo así. Mi voz se quiebra y empiezo a tartamudear. Ahora mismo, tengo que caminar y tratar de calmarme. ¿Por qué esta tierra tan alta? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. No, no hay nada. Sí, ya está. ¿Está? ¿Esto? Pasé mi brazo a través de la oscura cortina de grava. Takashima se vio tan sorprendida cuando mi mano pasó directamente ante lo que ella pensaba que era la pared. ¿C-Core te nuno? ¡Seguy! ¡Malde家みたいに明るい! ¡Hazdenkiがあるからね! ¡Core te nuno? ¡Seguy! 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 ¿Core te Mamiya-kun no? Espera, Mamilla. No dijiste que aquí tenías tus libros no tan... safe for work, vamos a decir. Boku no moあるけど... boku no mo no jana no mo ar yo. Ah, bueno. Oya ni yome toka kyozei saれた honto com持ってきた. C-Desil. Ladakhz 6 Sosin… Takuji a lot. C-Desil, you know. Sosin… Takuji toka kyozei sa? C-Desil. The words are written in the same way. Soin… I think I'm telling you how to read Takuji's a book. Sosin… Kyozu… Takuji … … I'm going to read Takuji. Nia-on. Max-bess. Shiranodo Belz. Ah, tenemos el Cyrano de Berggrac, supongo, otra vez. Este es el libro que... Y ahora va a compartir con Sakura al principio de la novela, ¿no? Sí, no sé. No sé si lo que yo no sé. No sé si lo que leo a la gente. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Daku lo leo, ¿no? Y... ...el gran número de novelas... Claro, como ven, Otaku. Eso es un gran número. Todo es mi. ¿Logas a novelas? Sí, bueno, no sé si lo que no hay que aprender a leer los libros de古as. No sé si lo que no hay que leer los libros de古as. Ok, Taku me hizo enojar. Esa es la actitud de la gente que solo lee Young Fiction, Ficción Juvenil. Los Anticuados tienen muchas lecciones. Es así. A lo largo de los 100 años de la gente que escribió información, no se puede hacer nada. Ahora hay Internet, ¿no? ¿Internet? Tienes que saberlo, pero... Así es. Todas las cosas necesarias están en Internet. ¿De acuerdo? Claro, ¿no? Si hay cosas que necesitan, usamos un software. ¿Un software? Pia2Pia, ¿no? ¿Tienes algo que necesitas? Yo te voy a dejar dejarlo. Esa es la idea de que no necesitan dinero, no necesitan dinero, pero no necesitan dinero. Es decir, es decir, que no necesitan dinero, eso es lo mismo, ¿no? Esa es mi visión, al menos, del tema de la piratería. Bueno, ya lo voy a decir, esa novela la tengo pirateada, pero me la pienso comprar. Igual que me he comprado otros juegos luego de piratearlos, literalmente, se las tengo pirateado, pero luego me los pasé tan bien jugándolos entonces que dije, hey, eh, tengo que tirarle dinero al autor, quiero que saque más cosas como esta, así que, me la compro, porque tengo ingresos, pero obviamente, eso solo fue luego de que, eh, digamos que haya llegado a la adultez, cuando era niño, obviamente no pude hacer eso, y, jaja, intenta pedirle a un adulto comprar algo por internet en Latinoamérica, hace un par de años, era como, esta es loco. Pero sí, exactamente, la piratería a veces crea más clientes, y aparte ahora, con cosas como Steam, o MangaGamer, o Jazz, esas tiendas hacen, digamos, todo el proceso más cómodo, o sea, por ejemplo, en Uniloco, compraría si tuviera que ir a una tienda física, para irlo desde internet, desde Japón, solo lo hago, porque ahora hay tiendas virtuales, que son más cómodas, pero no es lo que digo, eh, lo que tienen dinero para comprar, son los buifax, que son los verdaderos fans, digamos, y que apoyen a sus creadores, de, eh, videojuegos, novelas, películas, lo que sea, que así hay que apoyar a la industria. Konyuuchu? ¿No? ¡Eso es verdad! 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 Y claro, Takuji, tengo un complejo de superioridad. ¡No! ¿Eh? ¡No! Pero en eso, Takashima tomó un frasco de mi estantería. Un tarro de algo. ¿No es un tarro de Marmarade? ¿Eh? ¿Marmarade? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es un pan? ¿Eso es un pan? ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Y acaso Takuji tiene una jarra con sus... fluidos corporales? WTF? ¿Dónde está? ¡Totsuden! ¡Me voy a volver! ¡Oh my god! Voy a salir corriendo. Muy buena idea. ¿Eh? ¡Oh! Me paré frente a ella cuando trató de salir corriendo. Solo fue una acción reflexiva, no es que tuviera intención de algo. O más bien no pensaba en absoluto. ¿Qué? ¿Por qué de repente esa chica quiere irse a casa? ¿Ya cambió de opinión? ¿Eh? ¿Eso es un pan? ¿Te has olvidado de repente esto? ¿Eh? ¡Oh! ¡Susculpa! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡ siempre son así. Actúan como si estuvieran interesadas, por supuesto. ¿Qué rayo les pasa? Tonterías. Estoy algo cansado. Me hundí profundamente en el sofá. Me agotaron todas las cosas que han pasado hoy. Mi cuerpo se sentía débil. Increíblemente soñoliento. De repente estaba con sueño. Soñoliento. El sol abrazador del verano roba mi fuerza. Pero durante la primavera también me siento con sueño. Y en el otoño y en el invierno. Pero algunos dicen que solo se sienten soñolientos durante la primavera. Así que estar con sueños durante la primavera no es un problema. El problema es... El pro... Es. El... Otra vez la chispa. It's my own invention. 3 de julio. Ok. Todo esto fue el mismo día. Y vamos con el segundo día. Hacía demasiado calor, así que hoy fui a clase. Una de las razones eran por mis créditos. Y otra era por el aire acondicionado. Hacía fresco dentro del edificio, pero mi base secreta estaba bastante sufocante. Cuando el piso de arriba se enfría, la sala subterránea lo hace también. Supongo que el aire fluye hacia abajo, desde el piso de arriba. Así que empieza a enfriarse allá abajo por la tarde. Después de que termine la segunda clase, me iré hacia abajo. Las clases realmente me agotan. Vamos, hay tantas personas en un salón de clases tan pequeño. Y están todos sentados mirando en la misma dirección. Es como una película de terror. Es ridículo no incomodarse por eso. Honestamente, mientras estoy en clase, mis palmas se ponen realmente sudorosas del estrés. Solo por estar en ese espacio. Inmediatamente me acosté en el sofá. Escure todo. Con mucho sueño. ¿Será porque el sol de abrazador del verano roba mi fuerza? No. Durante la primavera también me siento con sueño. Pero no dicen algunos que se sienten soñolientos durante la primavera. Así que estar con sueños durante la primavera no es un problema. El problema es... El problema es... El... Chispazo. Ok, otra vez. Lo mismo, ¿no? Vertí agua caliente en alguna de las tazas de ramen que guardaba aquí. Uso la estufa portátil para hervir agua. Tengo un calentador de agua eléctrico, pero se esfria mientras no tengo el generador en funcionamiento. Ah... Ya que hoy terminé agotado. Dormir así me da hambre. Pero cuando como me canso. En cierto modo, se siente como si siempre estuviera durmiendo. Bueno... Encendí mi computadora mientras esperaba por mi ramen. Eh... Parece que la señal está bien. Está funcionando bastante bien. Ah, es cierto. Ya que vemos que Takuji es el administrador del floro clandestino de la escuela, ¿no? Sí. Después de revisar mi correo electrónico fui al sitio. Eh... Jajaja... ¿Qué es eso? ¿Eso es Senagawa, no? Jajaja... 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 ¿Qué es lo que... Él también está en la escuela, pero es un profesor? La referente era Senagawa Yui, una de nuestras... Uno de nuestros profesores. Ella había estado registrada en este tablón de mensajes por tres meses. Después de registrarse nunca publicó nada. Al parecer estaba vigilando el sitio. O tal vez había algo por lo que estaba preocupada. Bueno, los maestros también son humanos. Incluso los profesores estarían interesados en los que la gente dice sobre ellos en los tablones de mensajes. He sido el administrador del tablón de mensajes clandestino por bastante tiempo. Antes de que empezara este sitio, había unos cuantos tablones de mensajes para la escuela, pero todos eran sitios muchos más pequeños. Sabía bastante acerca de hacer sitios web a pesar de mi edad, porque había estado ayudando a mis padres a manejar su sitio desde que era un niño. Aunque lo único que en realidad hice fue modificar una plantilla existente de tablones de mensajes con hilos flotantes. No sé si mi sitio era más fácil de usar que el resto o algo, pero el mío creció más que todos los otros. Ya que nadie puede mirar el sitio sin registrarse, aquí se publica un montón de información maliciosa. De datos personales a materiales ilegales, todas esas cosas. ¿Quién es el profesor de Senagawa que presentó este profesor de Senagawa? Bueno, ¿no se puede entender? La razón por la que me enteré de que la cuenta era Senagawa fue porque su nombre estaba en la dirección de correo electrónico. ¡Qué mujer tan despistada! Y también por las horas en que entraba. La mayoría de sus inicios de sesión eran entre clases. Una vez vi personalmente el sitio en la pantalla de su teléfono. ¿Dónde está un profesor de 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 un profesor? No puedo pensar que nos está supervisando. Ella puede bailar en la palma de mi mano. No puedo resistirme a esta sensación de omnipotencia. Como soy el administrador, sé todo lo que casi todo en la escuela dice o hace. Pero no puedo decirlo, no puedo decirle a las personas que están registradas. Había 158 personas registradas. Un curso completo tiene cerca de 280 personas, así que no está mal. Aunque no son tantos entre toda la escuela. Por cierto, lo registré en una hoja de cálculo y el 63% son del tercer año, el 25% del segundo año, el 10% son del primer año y el otro 2% son desconocidos. Probablemente profesores. Es un buen porcentaje del tercer año, al menos. Así que sé que lo que la mayoría de la gente del mismo año que yo está haciendo. Pero... Estas son locos, ¿verdad? Estas son los días hablando de sexo, citas renumeradas, bullying y ocasiones hasta drogas. Así que... Había un hilo que trataba del bullying de Takashima-san. Aunque es como de hace un año. Las que publicaban ese hilo era Asaka, Akazaka Megu, Kitami Satoko y Tachibana Kimika, creo. En ese entonces le eché un vistazo por unos momentos, pero me irritó. Así que lo ignoré después de eso. El bullying me desespera, incluso si no soy yo quien está abusando. Bueno, realmente no recuerdo de lo que estaban hablando, ya que no lo he mirado en mucho tiempo. ¿Qué pasó? Está más claro que probablemente el bullying no ha detenido, ¿no? Probablemente siguen abusando de ella. El hilo sigue allí, lo que significa que su situación no ha cambiado en absoluto. O tal vez ahora están hablando de algo completamente diferente. ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Y qué me interesa? Después de todo. ¿Y qué me interesa? ¿Y qué me interesa? Incluso si descubro lo que le está pasando, ¿qué se supone que haga al respecto? Ni siquiera puedo hacer algo para ayudarme a mí mismo. ¿Cómo podría ayudar a alguien más? Ni siquiera puedo cambiar mi propio destino. No hay manera de que pueda salvar a alguien más. Aunque hay una cosa que pueda hacer. No hay manera de que pueda salvarla. Pero podría aliviar su dolor. Tengo manga y anime, manga y otras cosas fantásticas. No hay, no es mentira. No es mentira. No es mentira. No es mentira. Entonces, voy a hacer más gallo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El sol había comenzado a disminuir de intensidad. Pero aún así, el sol del verano era persistente. El sol quema la tierra incluso a altas horas de la tarde. En este momento, todavía están trabajando. Me dio sed mientras estaba allí abajo en internet. Tal vez podría conseguir una pequeña nevera para ponerla aquí. Pero por el momento tengo que salir a comprar mis bebidas. Normalmente voy a las tiendas de conveniencia cuando quiero algo de beber. ¡Oh, sí! Así que ya se ha llegado a la compra de la campanita. Vamos a ir a $100. Es más barato allá. ¡Oh! Tenemos aquí la silueta de... Esta es su casa, ¿no? Esta niña. ¿Niña? La conozco. Conozco a esta chica. Ya que ella es... Hola, Mamiya-kun. Me dio una leve sonrisa mientras me saludaba. Como si hubiera forzado su expresión a una sonrisa en respuesta. ¿Por qué me está hablando a mí? ¿Estás bien, Mamiya-kun? Su nombre era su casa o a Kazuki. Ella era del comité de disciplina, ¿no? ¿Será por eso que le preocupo? No. También se siente como si fuera del consejo estudiantil. ¿La representante de la clase? De cualquier manera, no quiero hablar con nadie así. Bueno... No hay estudios ni nada, pero... Bueno, era cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Y bueno, no lo menciono, pero esto obviamente pone en peligro mi teoría de que su casa hay cagaminos reales. Porque ahora también Takuji las está viendo. Bueno, más en eso más adelante supongo voy a comentar cómo puedo reconstruir eso. Pero bueno, al momento se fue el exo al garete. Su sonrisa de alguna forma me incomodaba. Vamos a decir algo raro en ellas dos. No, no, no... No voy a dejar de despistar solo porque Kuyi las está viendo ahora mismo. Hay algo raro con esas mellizas. Bueno... Repito, su sonrisa de alguna forma me incomodaba. Bueno, ella jamás me ha hecho algo. No tengo ninguna razón para odiarla. A decir verdad, odio a la mayor parte de la gente de mi clase. Difícilmente hay alguien que me agrade. No sé la razón, pero me desagrada esta chica en particular. ¿Por qué será? No voy a decir nada en respuesta a esa sonrisa. Su casa de Wakazuki. Alguien más estaba detrás de ella. Porque no me di cuenta antes. Probablemente estaba completamente oculta en la sombra de la otra. Pero aún así no me di cuenta. La otra era... Kagami Wasakusi. La hermana gemela de su casa Wakazuki. ¿Por qué no la noté? Probablemente había alguna razón. Probablemente no me di cuenta porque no quiero verla. Mami y Takuji-kun... ¿Date? ¿Cómo que es cierto? Si estamos en la misma clase. Es verdad. No he sucedido mucho a clases. Pero aún así, hemos estado en la misma clase durante casi medio año. No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Vale? 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 No... Pero... Las hermanas Wakazuki. La mayor es enérgica. La menor es amable. Sus personales son como polos opuestos, pero... Lo mejor de la clase, rostro y cuerpos atractivos. Y además, crearte apto para los deportes. No tengo nada en común con ellas. Sea como sea, me es difícil tratar con ellas. Como sea... ¿Qué? En el momento... ...el electrones de los Jacobos en el estudio... ...tengo a la pantalla. ¿Dale? Comence a caminar. Que molestia. Es esta persona. ¿Vale? ¿No ha salido en el momento? ¿Amaya-kun? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué me sigue? ¿No me trajo? ¿No me hagan asustede? ¿Es algo así? Pero solo los que voy a ir y si lo que pasa es que la forma de decir es que la forma de no admitir las cosas... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Presiona F para dudar, ¿no? Eh, ah, 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 ah... ¿Por qué estudiar el curso de la escuela? Ah, 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 ah... Esto parece la típica situación en la cual hay un estudiante que está haciendo algo, digamos... Indebido, está apartado del resto y un profesor les manda a un par de compañeros a que básicamente la acompañen para averiguarles qué le pasa o algo así. Entonces esas personas que realmente no le importa a la persona que está acompañándolo, digamos... Eh, tercamente, digamos, esfuerzan a pasar tiempo con ella para ver cuál es su, cómo decir, problema. Ah, esa situación tan familiar, supongo. Entonces, vamos a... Takuya va a tener que sobrevivir ahora al asalto de preguntas de estas dos, ¿no? Si continuaba ignorándolas, me seguiría a donde fuera, así que solté eso. Su tono sonaba acusador. ¿Qué pasa? ¿Tratas de decir que mi cuerpo no es el problema, sino mi voluntad? Es decir, no voy a ir a la universidad. No voy a ir. No voy a ir. ¿Esta mujer? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué es tan persistente? Anduvimos así todo el camino hacia el distrito comercial de Suginomiya. Bastante lejos. La verdad planeaba ir a una tienda de conveniencia más cercana, pero ya que estas dos empezaron a seguirme... No, según dicen. Tan solo van en la misma dirección. ¿Qué dice parece ser en respuesta a lo que estoy pensando? No, no. ¿Por qué me voy a leer en tu corazón? No, no. ¿Qué dice? No, no. ¿Qué dice? Ah, ok. Pero lo acabas de hacer. Ahora mismo lo hiciste. ¿Eso no es una persona? ¿Qué dice? Ah... ¿Será que mi cabeza pica porque hay muchos poros en ella? De cualquier forma me irrita, esta mujer. ¿Qué? Tus ojos se encontraron, un rostro desagradable, una expresión controlada. Ver su cara me recuerda a algo. Verlas a ambas me irrita. Tenté de poner distancia entre nosotros, pero su casa estaba haciendo todo lo posible para mantener el ritmo. Yo estaba caminando rápido, así que su casa tuve que correr para mantenerme al paso, ya que ella era mucho más pequeña. Caminé aún más rápido. Ella corrió aún con aún más fuerza. Empecé a correr también. Su casa se quedaba sin aliento de tanto correr. Algo como esto. ¿No se dio algo como esto en el pasado? No estoy seguro, pero se sentía nostálgico. Como si conociera esa situación. ¿Por qué será? La respuesta era obvia. Es solo déjà vu. Simplemente déjà vu. No es un recuerdo del pasado. ¿Qué está diciendo? No. Por supuesto que no. Sí, muy probablemente con Yuki, ¿no? Una niña persiguiendo al protagonista. No tengo una hermanita, ni siquiera tengo una amiga de la infancia, así que no hay forma de que ella me pudiese recordar. Pero todavía sentía nostalgia de algo, después de todo. Probablemente sea porque este tipo de situación aparece con tanta frecuencia en Eroge. He visto escenas como esa tantas veces en juegos, así que cuando algo así sucede en realidad, te sientes familiar. Es triste en cierto sentido, pero además de eso... Ok, ahora ya estos elementos, lo he visto. Como dije, hay algo raro. Hay algo raro con todo el mundo en esta novela. Todo el mundo tiene algo extraño con ella, es algo muy retorcido. Como que me da las crips. O sea, Jesús. Realmente considero esta novela más misterio que horror psicológico, pero realmente puedo ver como en algunos momentos se intenta meter en mi mente. Eh, muy, muy, muy creptante. Muy bien escrito. ¿Qué? ¿Tienes que te puse a Cucasa? ¿Hah? Si te puse a Cucasa, no te puse. No te puse. No, no te puse. No te puse a Cucasa. Creo que me miró ferozmente. ¿Por qué está tan brava? No, no te puse nada. ¡No, no te puse nada! ¿Qué? ¿No te puse a Cucasa? ¿Por qué te puse a Cucasa? No te puse nada a mí. ¡No te puse nada! Oh, te puse nada. Se disculpó cuando su hermana le gritó Eso es sorprendente Casi parece que la más joven es la que tiene el control Bueno, no es como si me importara Su casa señaló una ventana de la tienda No estaba muy interesado Pero miré hacia donde ella señalaba Ok, tenemos un muñeco de peluche De conejo Lo cual ya hemos visto varias veces Muchos muñecos de peluche Que arriesgan tener propiedades místicas en este universo ¿No? De tober, ¿se parece ese al peluche Que tenía Yuki al final del capítulo pasado? Puede ser cualquier polo uchi, lo pienso ¿Y? Eso es lo que quería decir, pero no lo hice Si lo hubiera dicho, la mayor se hubiera venido encima De nuevo Por parte de mi hermano Esa es la primera vez que hemos mencionado Que su casa y Kagami tienen un hermano Curioso ¿Y qué? No quiero saberlo Me la sé una sonrisa alegre Es sonrisa, ¿por qué me incomoda? Ante mi expresión, Kagami me fulminó con la mirada ¿Qué es lo que no soportas? No es como si hiciera algo que entristeciera a tu hermanita ¿Qué es lo que no soportas? Esas palabras ¿Por qué las palabras de Fausto salieron de mi boca? Yo no sé nada de él Nunca he leído ese libro Fausto es una de esas viejas novelas De las que hablan en los libros de Tec Bueno, ¿qué más da? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pasa con ellas? Sus personalidades son realmente polos opuestos. Esa chica Kagami anda siempre agresiva, pero esa niña a su casa también. No sé por qué, pero también me molesta. Esas dos. ¿Por qué siento aversión hacia esas dos? ¿Por qué me incomodan tanto? ¿Qué pasa con ellas? No, no, no. Va a volver ahora. Los profesores confiscarían esa bolsa si la vieran, así que tuvo que pasar encima de la cerca trasera. Y es un atajo a la base secreta. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Oh, Sakura. Ah. Ah. ¿Por qué estaba ella en la alcantarilla? Fuá a verte después de todo. Ah, eso significa... Ah, eso significa... ¡Papé! ¿Por qué? ¿Por qué huyó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡if!!! ¿Por qué huyó? ¿Por qué huyó? Hola... Venía tras ella, pero ya se había ido. Amor que viste. ¡No puedo verlo! En serio... ¿Qué es ahora? He venido a ver a mí, ¿verdad? ¿Por qué corrió cuando me vio? De esta manera es como un gato, ¿no? Tal vez vino a verme y huyó porque estaba avergonzada. ¿Qué es eso? ¡Eso es como que me gusta Takashima! ¿Es así? Las posibilidades tienes que explorarlas. No ser temerario. Jugar para ser el ganador y no un perdedor en la vida. O algo así es lo que dijiste, ¿no? Bueno. Nada. Así es como hacen que bajes la guardia. Nada bueno ha venido de eso antes. No puedes abrirte a ellas tan fácilmente. No. 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 No, no. No, no. 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 ¿Eso es como que llegue, Takashima? Sí. No. 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 No, no. a mi fuerza. No, me siento con sueño incluso en clima cálido. Algunos dicen que solo se sienten soñolientos durante la primavera. Así que estar con sueños durante la primavera no es un problema. El problema es, el problema es el, oh, la añorada primavera. It's my own invention, 10 de julio. Vamos a unicar toda una semana, ¿no? Y hay texto japonés, así que probablemente significa que instale mal el parche, ¿no? Si instale mal el parche, voy a tener que hacer mi investigación, ¿no? Bueno, ante estos problemas técnicos, supongo que vamos a dejarlo aquí por el episodio de hoy de SuperSikiHibi. Vamos a intentar arreglar este problema de deducción. Voy a investigar, voy a ver dónde está el parche completo. Pero, a lo que tanto, mucha información relevante, ¿no? Aquí, hasta el momento. Vamos a ver cómo crece la relación entre Takuji y Takasaima. Y vemos cuál es el lío con las mellizas de Akazuki. Parece que sin capacidad de tener la mente ahora. Qué guay, es un SPC ahora. Y también hemos visto a Yuki en este capítulo. Tengo curiosidad. Me refiero a Yuki y a Minakami, ¿verdad? La brota del capítulo anterior. Quiero ver también cómo, cuál es la relación exactamente entre ella y Takuji, que digamos que ha implicado varias veces que tienen un pasado común, pero de momento no lo hemos explorado. Pero nada, si han disfrutado de este episodio, pueden darme un me gusta. Comenten en la base de abajo qué creen que lo que está pasando. He visto muchos comentarios recientemente, me alegra mucho. Me gustaba compartir la experiencia con otras personas. Y suscríbanse para que YouTube las notifique cuando saque una nueva parte. Se despide, dueto, dueto. Chao, chao.